Entre las primeras bondades de adquirir personalidad jurídica propia al crear su pequeña empresa está el arrendamiento de transporte para varios usos, también estos triciclos que les permiten prender las primeras entregas a domicilio. Nos libera y nos flexibiliza a poder adquirir un nivel de recursos que antes era totalmente muy difícil porque todo era a través de la empresa y ya nosotros directamente podemos contratar nuestros envases, nuestros embalajes y nuestra empresa está constituida, es una empresa comercializadora. Y aunque como usufructuario de la finca La Isabela en las inmediaciones de la ciudad de Cienfuegos produce, procesa, almacena y mantiene su contrato con la empresa estatal Cítricos Arimado, tener ahora su marca Tropical Hawa bajo las normas aprobadas por el Ministerio de Economía y Planificación le hacen más expeditar las relaciones comerciales. Estamos asociados a varias empresas y también a otros productores que van a tributar sus producciones a nuestra empresa y nosotros les vamos a dar valor agregado y a la vez distribuirlas tanto al turismo como a la exportación en un futuro y a la población directamente. Tal autonomía con cuenta bancaria propia, acceso a créditos en moneda dura e insumos, un año de gracia como beneficio fiscal y la reducción de su aporte sobre las utilidades por pertenecer a un proyecto de desarrollo local cuentan entre las ventajas para la nueva empresa de las que ya hay 13 aprobadas en Cienfuegos. Estamos en un proceso de arrendamiento de un nuevo local que es donde va a sesionar la empresa Tropical Hawa, un local donde está comprendido por oficinas y donde vamos a tener también una parte del proceso como tal de la empresa Tropical Hawa. Es un cambio grande, un cambio que no pensábamos que fuera a ocurrir así porque de un productor con la Junta Way y con los pies descalzos como decimos, hoy nos convertimos en empresarios. Entre tanto, como campesino amplía sus capacidades productivas y procesadoras en una mini industria que dará valor a los frutos de estación, realiza mejoras en la ruta que llevará a turistas a su finca y recicla con inteligencia lo que otros desechan para mejorar el confort y las posibilidades de producir y ensanchar su nueva empresa. Ismari Barcia, Notisur.